Hola chicos hoy estaremos hablando de GigaMedia Director General de GigaMedia James Wang Código de GigaMedia GIGM Precio de inversión de GIGM es ahora de 1.43 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de GigaMedia Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información